Un reino, un cuerpo, un solo gobierno, no prevalece el infierno Un dios, un espíritu, un unción, United Kingdom, la solución El corillo está culeteado, chimpito, la papaja con Cristo a su lado Todo está controlado, no hay gigante que no haya derribado Así que, échate pa' este lado, no le hagas caso a tu mente La maquinación te miente, no consultes a goleros porque de seguro te toman el pedo La solución estuvo en la cruz, crucificado tampoco le crea la feca El mismo no sabe si es hombre o mujer, me va a decir a mi que tengo que hacer Escucha iglesia, el enemigo trabaja su ejército organizado Por eso el mundo tiene abarrotado Pero United Kingdom anda fuertemente armado Usando lo que Dios ha desatado Ya, ya More Mikey, vamos a retirarnos Vamos a fuletearnos, a sacar el arsenal de letra Y su bala a los cielos como metra porque estamos en guerra El imperio de Dios ha llegado y al enemigo tiene enterrado Por eso llora desconsolado Porque la solución Hemos encontrado Un reino, un cuerpo, un solo gobierno No prevalece el infierno Un Dios, un espíritu, un unción Y un Arequendo La solución Porque Dios no dijo que nos dividiéramos Sino que Nos multiplicáramos porque Si nos multiplicamos nosotros Se multiplican el amén Por eso digo como se atreven I know God is watching from heaven De seguro está llorando Y nosotros discutiendo Por religiones contendiendo En vez de ir construyendo Estamos destruyendo Pero se levantó una nueva generación Con íntegra y alusión Convocando una nación Rosando las tinieblas una mala reacción Decretando Que un reino unido Es la solución Jorge, Mikey Ya tú sabes That's well I know Un reino, un cuerpo, un solo gobierno No prevalece el infierno Un Dios, un espíritu, un unción Y un Arequendo La solución Un reino, un cuerpo, un solo gobierno No prevalece el infierno Un Dios, un espíritu, un unción Y un Arequendo La solución El öld ayuda La solución De un amor Un è Querido La solución De un amor El amor El amor